2 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación la cuarta carrera de la noche por los famosos Marisol Landazuri y por los contendientes Lilian Durán. Está tío bien disciplinada. Yo admiro mucho lo que ella es ahorita. Soy Marisol Landazuri. Tengo 31 años, estuve en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tokio 2020 más uno. Soy una atleta profesional elite. Represento a mi país orgullosamente. Pues mi infancia muy bonito en estas calles espectaculares, Ecuador, Esmeraldas. Una niña muy inquieta que andaba por todo el tiempo en la calle, sin zapatos. No la apoyé. Ella solita se puso a hacer su deporte porque yo soy pobre. Con el esfuerzo de ella, de la poca gente buena que la rodeó, realmente llegó a lo que llegó. Siempre me ha sentido mucho orgulloso de que mía, que la única que ha competitivo aquí en parte de la Policía General, ha sido Marisol Landazuri. Para el Ecuador, Marisol significa todo. Estamos seguros de que ella lo va a lograr y va a dar todo para alcanzar sus logros individuales y personales. Mi nombre es Marisol Landazuri, soy atleta elite y mi meta es ganar esta temporada. La gloria será roja. Mi nombre es Lilian Durán, soy entrenadora de boxeo y funcional. Y mi meta es que otras personas también puedan cumplir sus sueños. A mí mi deporte me hace sentir viva y apasionada para compartir. Cuando yo gano me siento orgullosa porque me siento plena y capaz. Lilian desde niña fue muy inquieta por lo mismo. De mi hija no creo que vaya a sufrir porque le encanta eso. Lilian va a ganar porque ella es muy competitiva y tenaz. Creo que va a ganar porque es una guerrera. Le encantan los deportes. Todos los deportes que hace, actualmente los hace muy bien. Mi principal objetivo para ganar este exatlón es por mi familia, mis sueños y el de todos ustedes. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora Marisol Landazuri, la ecuatoriana de Nueva York. Está buscando el empate en la pizarra aquí en el circuito. En el picadero de carros. Lilian Durán, la profesora de boxeo. Entrenadora, una mujer dedicada al deporte de New Jersey. A todos los mexicanos en esa área del país. Aquí hay una representante del tricolor. Del tricolor mexicano. Y del otro lado la ecuatoriana Marisol Landazuri. Una minencia en Ecuador. Del atletismo. Su especialidad, los 100 y 200 metros planos. Estamos en el picadero de carros. Hoy la batalla es por la Villa Exatlón. El equipo ganador irá a la Villa Exatlón. En el medio, un muro que divide a los dos equipos, al ganador y al perdedor. Usa tus manos otra vez. En el lado perdedor, el campamento. Un espacio reducido que no tiene las mismas comodidades que tiene la Villa Exatlón. Recuerde, familia Exatlón. Después de este episodio, automáticamente, huele, vaya rápidamente a ExatronEU.com. Así como lo escucharon, ExatronEU.com. Y podrá espiar. Podrá ver cómo llegan cualquiera de los dos equipos a la Villa y el otro al campamento. Y desde mañana, irá a ustedes antes y después del episodio. Porque ahora usted va a poder ser testigo de la convivencia. Va a llegar primero Marisol Landazuri al área de la puntería. Lilian se va acercando al área de la verdad. Busca el empate Marisol Landazuri. Grita el equipo de los contendientes. Y muy atento el equipo de los famosos. Cuarta carrera de la noche. Aquí está la mexicana. Ya coloca el tótem en posición. Todos los mexicanos en esta área del país. También los ecuatorianos a lo largo del país. Están iguales. Tenía que mover la caja. Se lo quitó el equipo de los contendientes. Coloca el primero Marisol. Le queda uno Marisol. Lanza Marisol por la victoria. Falla. Está buscando el empate en la pizarra. Le piden calma a Lilian. ¡Vaya Lilian! Le queda el rebote cerca. ¡Lanza Marisol y Marisol Landazuri! ¡La ecuatoriana de Nueva York! ¡Coloca el empate en la pizarra!